¡Uy! A veces se me seca la saliva y lloro con el abandonar Pues tengo el corazón en carne viva por culpa de tu amor desesperado Por culpa de tu amor que es mi bandera Mi cielo, mi arcoíris, mi martillo El negro, un gajajón de mi cerebro Y el monte de pasión de mi venía A nadie, a nadie digo ser tu compañera De mi mar Camigo en tu cariño Prisionero Y esclama de este amor que me disloca Y esclama de este amor que me disloca No dejo en mi silencio de quererte Y más nunca ni a la hora de la muerte Y esclama de este amor que me disloca 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 Y esclama de este amor que me soube A nadie, a nadie, digo, ser tu compañera, cariño, cariño en tu cariño. Pricionero, y esclava de este amor que me explota, y esclava. Pricionero, y esclava de este amor que me explota. Pricionero, y esclava de este amor que me explota. Pricionero, y esclava de este amor. Pricionero, y esclava de este amor. Pricionero, y esclava de este amor. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!